Venga, empezamos entonces. En la presentación de tutoría queda actualizado el link de Discord, que también lo he puesto aquí, la invitación a Discord por si alguien todavía no está. Vale, por aquí nada. Anuncios, foro de tutoría, cualquier cosa de tutoría en general, lo he dicho. La idea sería que usásemos los foros lo más posible, como ya enfadicé. Como tienen poca popularidad, montamos este año el Discord por primera vez para intentar dinamizar un poco. La idea es que el Discord sea un poco más informal, pero que aún así las preguntas se intenten poner en los foros. En parte, ¿por qué? Incluso para las dudas técnicas. También lo de tutoría, bueno, digamos que es eso, la parte más formal y para que quede ahí. Con las dudas técnicas también me parece relevante, más que nada, por aquello del efecto patito de goma, de que mientras lo estás escribiendo, cuando escribes un mail o escribes en un foro, no es simplemente, tengo un problema con esto. Y queda un mensaje ahí o cuatro mensajes seguidos, ambiguos, que no dejan claro. ¿Sabes? Si lo escribes en el foro, te obliga un poco a, tengo un problema con este notebook, de esta manera se puede reproducir, que es como se trabajaría un poquito en serio. Pues también un flow de GitHub, con issues, con problemas que haya, un proceso de desarrollo software. La idea es intentar describirlo de una manera, bueno, que te hayas molestado un poco. Y a veces, mientras lo estás escribiendo y redactando, te das cuenta de qué es lo que tienes mal. Entonces, bueno, te obliga a pararte un poco más. Os animo aún así, en cualquier caso, a preguntar extensivamente. Que tenéis dudas, no os apetece igual. Prefiero aún así que preguntéis en disco a la que no preguntéis. Sigo insistiendo, insistiré mucho en eso, en que me deis feedback para ver qué pasa e intentar hacer las cociñas mejor. Recursos generales, los calendarios de exámenes, los tenéis aquí. Ya entiendo que habéis echado un ojo. Por si quien quiera guardar fechas, tenemos un parcial en febrero, un examen final en junio. Abriré los formularios de inscripción unas semanas antes, pero ya mandaré mensajes para avisar de que es importante inscribirse. Porque, bueno, somos, creo que hay 34 matriculados. Aquí no hay todos los equipos suficientes. Si nos pasamos de ahí, hay que reservar otro aula. Entonces, por gestión, más que nada, pues es importante inscribirse antes de los exámenes. Bien, por aquí. Semana de exámenes horario, misma historia, normas generales. Echarle un ojo, pero ya insistiré todo esto en enero, unas semanas antes de los exámenes. Las programaciones didácticas, que bueno, más o menos qué vamos a hacer en cada módulo, cómo se evalúa y tal. Ya sabéis cómo va, aunque más o menos ya os daremos una explicación en cada módulo de cómo funciona cada uno. Ahora lo voy a hacer de los míos. Más simplificada, ¿vale? Pero si queréis echar un ojo a las mías, PIA, ISA, están por aquí. Pues eso, de las cosas que vamos a ver, aquí es el aspecto más formal, los criterios de evaluación oficiales, del currículum, ¿vale? Y como los orientamos, aparte importante, pues aquí el apartado 5, lo que os comentaré ahora, pues cómo evalúo. En principio está la cosa puesta para examen 80%, tareas hasta 20%, lo que comenté más simplificado en el mensaje que debéis recibir en los dos foros de módulos, ¿no? Sabemos de qué hablamos. Ahora voy sobre ello desde allí. Bien, y luego nos vamos a lo técnico, que es más interesante, pero cualquier cosa de estas, preguntarme ya las dudas, ¿vale? Los horarios de tutorías también, como estamos, pues por formato lo subí aquí, pero da un poco igual. ¿En qué sentido? Tenemos unas horas asignadas de tutorías presenciales y tutorías telemáticas, ¿vale? Hoy estamos aquí en el martes de tutoría presencial. A las 6 y media, técnicamente, vendría Sancho aquí, que os da mía. En principio lo que hemos acordado es que Sancho va a trabajar completamente telemáticamente, abierto, os habrá mandado ya información, supongo, os va a ir mandando trabajos. Él va a evaluar todo por trabajos, en principio no tendríais que hacer el examen. Si tenéis cualquier duda, él ahora mismo está en el departamento, anda por ahí, el día que queráis os quedáis con él directamente, o el día que venís a hablar conmigo, hablamos con él si necesitáis estarlo en persona, ¿vale? Yo estaré toda la tarde del martes aquí. Normalmente estoy yo aquí casi toda la semana y la idea es esa, lo que decía, que los martes pues sacamos aquí tutoría presencial, que nos podemos poner de acuerdo y se podría mover si hubiese interés o un horario pues venga mejor. La idea es que quede un poquito el grupo que va a venir normalmente presencialmente, que yo particularmente lo agradezco. Entiendo que es un poco lío que cada uno trabaje distinto. Con Javi sé que tenéis una videoconferencia que os voy a explicar cómo va. Luego él también creo que va a trabajar en general casi toda distancia y lo que sí hace es, en vez de todas las semanas, os convoca creo que una vez al mes o así para hacer también una práctica toda la tarde, pero ya más planificada para una práctica concreta y evaluable, ¿vale? Cada quien tiene su método, también luego nos daréis feedback de que funciona mejor pues para ir corrigiendo. Se aceptan críticas y opiniones en cualquier momento. Y tenemos, está por ahí, pero, y esto pues os debería, en la práctica os debería dar igual, salvo que tengáis quejas de que no sabéis de alguien. Tenemos unas horas asignadas que serían para contestaros y tal. Bueno, ya habréis visto que yo pues mando las cosas cuando estoy trabajando. Da igual que sea un sábado por la noche o me organizo más asincronamente. Mientras no haya un problema, entiendo que esto debería dar igual. Entonces, para cualquier cosa, además, el que no, el que esté viendo luego esto que lo estoy grabando y quiera venir presencialmente en otra hora o quedar en otra hora o lo que sea, me mando un mensaje y acordamos una hora. Vale, vamos viendo. Cosas de aquí generales, nada. Nos vamos a los módulos. Dime. Al final no es innovación, ¿no? Solo hay la primera y la final. Ah, ya, porque Javier se hace el segundo parcial. Oficialmente no. O sea, no se concretó. Podría todavía valorar hacer algo de eso. Bueno, en principio no. Le damos una vuelta más. Porque la idea es que sea un poco seguimiento de lo que hemos hecho. Pero sí entiendo que tener dos opciones de examen os va bien y me vais a insistir en ello, ¿no? Se puede valorar. Lo que pasa es que lo tenemos que gestionar el examen. El calendario ese viene hecho directamente desde departamento, ¿vale? Pero se podría, se podría. Podríamos hacer un segundo parcial. Vamos a ver cómo va orientándose la cosa. Vale, pero sí. A ver, os digo, no va a haber problema. No voy a decir que no si me lo pedís. Buscamos fecha, la concretamos, vamos a ver cómo lo arregláis con Javi primero y luego me pongo de acuerdo con él en función de lo que habléis con él. Ahora os comento un poco también cómo son formato de exámenes que creo que es similar, bastante práctico en ambos casos. Intentaré. De hecho, si me sale bien, comentaba antes, y me adelanto en esto, que pretendía tener ya puesta la primera tarea, que como adelantaba, pues era eso, el 3 en RyanPython, con las extensiones que queréis hacer. No lo he hecho porque justo estoy haciendo un curso sobre Git y GitHub avanzado y sus usos en docencia y tal, y estoy viendo la posibilidad de trabajar más a través de Git con un seguimiento, a través de GitHub con un seguimiento a lo largo del curso, con lo cual intentaría buscar la manera de darle más peso a las tareas, haciendo más trazabilidad de lo que va haciendo la gente y bueno, y que, y bueno, en cualquier caso el examen debería ser variaciones de lo que hemos visto en clase para demostrar que se entiende. Mi suelo, yo creo que suelo poner el 5 muy bajo en que sepas de qué va la vaina, ¿vale? Y un espectro bastante amplio, eso sí, es verdad, hasta el 10. Suele ser un poco así la cosa. Si hay seguimiento, si entiendes los notebooks, entenderlos, lo que es importante es entenderlos, no es solo leerlos, no es solo lo voy dejando, hago de cualquier manera la tarea entregable, y luego los notebooks, que hablo de esto, ya me voy adelantando a cosas, pero bueno, da igual, lo explicaré varias veces. Aquí todavía no hay ninguno, pero si vamos al repo del año pasado, que lo tenéis ahí abierto para tener una guía, y por ejemplo, bueno, podemos irnos directamente a exámenes finales. Vale, bueno, lo único que cuadras, lo único que vais a ver que no lo tengo en formato, no hay un enunciado de examen porque no es el examen de verdad, ¿vale? Esto es más bien la solución, pero la puse ya en formato apuntes, para que quedara para el año siguiente. No voy a repetir exámenes, no los escondo, os puedo dar cómo lo pregunté más adelante, para que veáis el formato exactamente, ¿vale? Pero lo convierto en apuntes, de manera que no es respuesta a solución, pero es lo que pedía. Entonces, doy una explicación, pues máxima profundidad. Un notebook es básicamente esto. Esto es código markdown, como el que os enseñaba antes, ¿vale? Explicaciones, y en medio hay fragmentos de Python para poder ejecutarlos. Esto es muy útil en docencia y en análisis de datos, en particular. En las primeras fases, preprocesado y análisis de datos, los usaremos mucho. Bueno, los vamos a usar todo el año. También matizaré, porque hay errores, voy dejando ya caer cosas, porque un error del año pasado, que la gente confunde lo que pongo con apuntes con el mundo real o con lo que voy a preguntar, y son como tres niveles. Una cosa es, yo para los apuntes intento que se entiendan bien. Luego, y a veces hago cosas que son como muy divulgativas, muy simplificadas, muy explicaciones. Y luego a lo mejor hay caso real de uso de esto. Por ejemplo, yo no os voy a pedir en general gráficas. Vamos a, voy a usar muchas gráficas, para que entendamos las cosas. Pero no os voy a pedir gráficas, no tenéis que dominar las librerías de representación gráfica. Eso sería más algo de análisis de datos, que a lo mejor se mete algo javi, aunque creo que las veréis más con Power BI que con Python. Entonces, algo las tocaremos, explicaré cómo va, hay que entender el código. Es útil. A veces ya explicaré que sí, que no. Vale, pero por poner una idea. Y luego, en mundo real, voy a desplegar una aplicación real con inteligencia artificial. Esto me entenderá más quien sepa un poco de desarrollo. Ya llegaremos a ello más adelante. Vale, pues no va a usar un notebook, porque no estás ejecutando celda por celda y viendo qué pasa. No, lo tienes dentro de una aplicación, lo tienes desplegado en un servidor y ahí hay un código Python, en un fichero .py. Código Python o directamente integrado dentro de un Django, de Django, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, Django, o Pass API o alguno de los, lo que estoy citando son frameworks de Python para backend, para desplegar el servidor. Esta frase, cuánta gente no la han tenido. Vamos dejando cosas técnicas por en medio. Bueno, lo dejo para más adelante, que si no, me quedan los vídeos saltando aquí para allá. Recordádmelo después, ¿vale? Cuando acabe con la explicación de todo esto y si tal, voy introduciendo eso en el siguiente vídeo, donde me meta más en cuestiones técnicas. Pero esto es un notebook, ¿vale? Entonces, la idea es simplemente enfatizar que va a ser cosas parecidas a las otras. Os dejaré todo el material. No sé si haré alguna parte teórica. El año pasado al final no lo hice. Y el año pasado fue con tiempo. Javi sí que os pone límite de tiempo, porque tiene otros criterios. Yo voy a intentar que sea toda la tarde límite, que os canseis antes de que os quite el examen, aunque siempre hay alguno exagerado que sí, pero bueno. Y que sea con todo el material de clase. Entonces, la idea es, he entendido las cosas y las sé aplicar a un ejemplo distinto, a un dataset distinto, a una modificación que mezcla de aquí y de allá. Vale. Y siempre me fui de... Tú me preguntabas solo por la fecha, pero vale. Bien. Me voy a... Pero bueno, como esto enlaza con lo que iba a comentar ahora. Tutoría, ¿vale? Luego el que vea eso, pues eso. Cuando las cuestiones técnicas, que busque ahí, que le pregunte a esa GPT, ¿qué es un backend? ¿Vale? Que no está mal cosita. Esas cosas que voy citando, hay que empezar a saber qué son. ¿Vale? Los que no sois de programación, pues, curiosear un poquito sobre esos términos. Preguntar en el foro, por ejemplo, o el que esté viendo esto. Nada más pregúntalo en el foro. Y os mando una explicación, la debatimos, se dan opiniones, ¿vale? Bien. Entonces, funcionamiento de los módulos. Principalmente, tengo tres foros. Foro general de anuncios y dudas de funcionamiento del módulo. Pues eso, tengo dudas de la evaluación, tengo dudas de las tutorías, tengo dudas de cómo nos vamos a organizar para tal. Preguntáis ahí. Foro de dudas de contenidos. Tengo dudas técnicas. No sé qué pasa en este notebook, no me está funcionando esto, me da problemas. Preguntad aquí, ¿vale? Este, la idea sería que este se usara mucho. Este, lo dejo aquí, los módulos, como habéis visto, son iguales. No me dejo usar uno solo. Probablemente, si pudiera, si fuera presencial, que el Moodle sería el del centro, probablemente utilizaría un único aula virtual. Pero nos lo han montado ya. Por eso también está todo el material oficial, del que hablaremos ahora, el material del ministerio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Pues esto también es un poco para dinamizar. Oye, he visto esta noticia sobre tal nuevo lenguaje, ha salido esta nueva tecnología, ha salido una nueva versión de Chagepetén, la IA nos va a matar a todos. Pues, para hablarlo ahí. ¿Qué pasa? Entiendo que esto sí tiene sentido que se derive a Discord. Entonces, si el Discord funciona un poco, la parte más de divulgación y de comentar, sí la podéis comentar ahí. Vale, creo que por aquí también puse más o menos la misma lógica. En PIA y SA, funcionamiento, dudas, tutoría, bueno, lo dejé fuera porque me pareció general. Noticias, divulgación, ¿vale? La idea sería aquí. Aquí sí que me importa menos, pero por si alguien no quiere usar Discord, pues dejo el foro. Y bueno, y a cafetería, para lo que queráis. Misma lógica, metido de sugerencias problemas. Esto es, problemas que tenéis con el propio Discord. O, oye, funcionaría mejor si hicieras tal cosa. Pues, los que sepáis de Discord, me comentáis, las presentaciones ya sabéis. La bienvenida la oculté porque esto es simplemente que manda mensajes de cada que se conecta a alguien. Anuncios, pues anuncios. Se entiende todo esto, ¿no? Comunicaciones, más o menos está claro. Y luego, como comentaba, los dos módulos los voy a dar continuos. Creo que quedó más o menos claro en el mensaje que mandé por aquí. Presentación de los módulos. Vamos a repasar un poco esto. Planificación. Esto es lo primero que comento. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, es una ventaja. A ver, en todos los módulos, en todos los ciclos, lo ideal que es caminar hacia ello. Bueno, muchas veces, pues cuando los docentes están estables y se plantean como proyectos de todo segundo de edad, por ejemplo. Que suele estar bien integrar las partes. Pasa a veces, hablando de lo de backing y frontend, que viene gente a tribunal presentando proyectos de DAM y no saben lo que es una API Red, si no saben cómo se conecta cliente-servidor. Espero que no sea vuestro caso. Y eso es, en parte, bueno, es culpa nuestra por no ponernos de acuerdo y coordinar los módulos. En cierto modo, es una ventaja que yo dé los dos en ese aspecto porque nos ahorramos superponernos en cosas y podemos aprovechar mejor el tiempo. SA se puede plantear utilizando solo herramientas gráficas o herramientas en la nube, a lo mejor, y no dar tanto Python. Y se podría dar en pie solo Python, pero estaría dando lo mismo. ¿Qué conseguimos dándolas juntas como lo voy a plantear yo? Todo lo que vamos a dar de algoritmos de Machine Learning en SA, que la voy a llamar la de Machine Learning, Sistemas de Aprendizaje Automático, sería una traducción de Sistemas de Machine Learning, Aprendizaje Automático, ¿vale? Luego hablaremos de qué es. Pues, ¿qué conseguimos? Lo vamos a implementar directamente en Python. Entonces, vamos a estar haciendo programación para IA mientras vemos los algoritmos. Nos vamos a meter más en las tripas, vamos a profundizar más, se va, bueno, se va, vamos a avanzar más en programar Python de verdad con algoritmos de Machine Learning, con las librerías principales. Que creo que es mejor que simplemente verlo con herramientas gráficas por un lado y luego estarlo programando por el otro. Vamos a conjugar las dos cosas y programarlo ya con las librerías con las que se programa. Vale, entonces, lo más cómodo es hacerlo junto. ¿Por qué? De hecho, estoy haciendo este experimento, que lo comentaré después, ya me adelanto también, de que estoy poniendo aquí PI-01 SA-01, ¿vale? ¿Con qué módulo se relaciona? ¿Cómo serían las unidades didácticas? Entonces, ahora mismo no va a encajar exactamente con mi programación. Es el segundo año, no estoy, es una fantasía tenerlo el curso a septiembre, decirte vamos a dar exactamente esto con estos plazos. Y sería peor si lo tuviera que hacer, porque no tendría más libertad para ir tirando por lo que aparezca y por enseñar cosas útiles y ir adecuándolo. Pero es para mí, es para darle un poco sentido a ver si consigo que este año me quede más encajado para que el año siguiente la programación sea mucho más rigurosa y cada año tenerlo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a llegar más adelante a cosas como esto. Pandas, esto podría meterlo todo dentro de PIA. Algoritmos básicos de Machine Learning, esto sería SA, pero aún así, si entramos aquí y vemos una regresión lineal simple, bueno, esto no es ni SA, esto es estadística. Vale, esto es estadística básica. Tengo estos puntitos, vamos a intentar hacer predicciones, pues trazo una raya por ahí. Eso es lo que es una regresión lineal simple. Esto creo que será algo en la ESO, o sea. Pero aquí profundizamos bastante. Como digo, esto es teoría. No es como se aplica real. ¿Por qué? Porque en Machine Learning nunca vamos a tener solamente dos ejes, donde con una regla ya lo resolverías. Entonces, claro, vamos a tener muchas dimensiones que no se van a poder representar. Y ahí es cuando nos meteremos en ejemplos reales. Entonces, esto sería SA usando Python. PIA, cuando nos metemos en ejemplos más con... Correctos, más reales. Regresión lineal, pero ya de... Esto es un dataset de juguete, como pone aquí aún así, de diabetes, pero ya son con muchos casos, con muchos datos. ¿Vale? Aquí ya no lo represento. ¿Por qué no lo represento? Pues porque tenemos todos estos... Esto todo serían ejes, si lo quiero representar. Pero como sabemos, representar más de tres dimensiones es problemático. ¿No? Hablaremos de eso. A lo que voy, que a partir de aquí, por ejemplo, preprocesado lo he metido en PIA, aunque se daban SA por la mañana. Bueno, los módulos se pisan muchísimo y cada quien lo plantea distinto. ¿Vale? Lo que tengo pensado por ahora es poner aquí delante PIA, A0, lo que sea. ¿Por qué? Porque Scikit-learn es una de las librerías principales de Python para Machine Learning. ¿Vale? No hace falta las etiquetas, no va a tener más importancia, simplemente más adelante, le voy a dar un poco más de tiempo a ver cómo va este año, os concretaré cómo plantearé los exámenes. ¿Cómo lo hice el año pasado? Pues PIA era, hay este problema, hay este dataset, peleate y solucionalo. SA era, ya te doy este código, que está mal, que matices hay, más... ¿Por qué esto da una, uno de los del año pasado, examen finales que picó todo el mundo? Metí una, ¿dónde fue? El, no sé, profundidad, esto, dataset desequilibrado. ¿Vale? ¿Esto qué pasaba? Esto estaba ya hecho, pero daba pues una accuracy, que ya hablaremos que es... Voy a usar mucha terminología en inglés, porque, y este es el mejor ejemplo, accuracy normalmente se traduce por precisión. ¿Vale? Pero, en este contexto, es exactitud, porque hay otra cosa que es precision, que es precisión. Entonces, como en el mundillo se usa en general la terminología en inglés, voy a barrer hacia ella. Os daré siempre las distintas traducciones. Y también, porque a veces un término tiene cuatro palabras que se usan en español, dependiendo dónde. Aquí líos, que... Pues aquí, básicamente, esto nos daba una precisión, no sé por dónde estaba, de 99. Tenía un exito de la leche. ¿Por qué era? Pues porque los... Ya lo veremos, por un problema estadístico. Era porque no te vale esa métrica siempre. La gente automáticamente se va a accuracy, accuracy. Empieza con machine learning. Siempre medimos cuántos éxitos tenemos en unos clasificando. ¿Qué es clase A, qué es clase B? ¿Qué pasa si tú entrenas con... Muy sencillo. Yo tengo, para clasificar, perros y gatos. ¿Vale? Bueno, imágenes de perros y gatos. Tengo una red neuronal, si clasifica perros y gatos. ¿Vale? Solamente... Pero luego, en mi dataset, en mi conjunto de datos, hay un millón de fotos de perros y 10 de gatos. Y ahora yo invento un modelo. Tú hacerte una red neuronal. Yo me invento otro. Yo voy a decir... ¿Qué dije? 100.000 perros y 10 gatos, ¿no? Voy a hacer un modelo que es una línea de programación que dice... Siempre es un gato. Y yo tengo una accuracy del 90 y la de 10%. ¿Por qué? Porque la mayoría... Porque el dato... Los datos están sesgados. Estoy entrenando con un dataset donde ya hay muy poco. Entonces voy a tener mucho éxito. ¿Se entiende la idea principal? Profundizaremos en ella, ¿vale? Serían contenidos de S.A. No... Es para que suelen las cosas. Entonces, pues eso. Esa era la trampa de este examen. Y casi todo el mundo aquí como salmonetes. La gente dijo, no sé, no sé qué es lo que está mal. Y no lo corrigieron. Bueno, la idea era... Estaba muy pensado para que te dieras cuenta de que había algo ahí que parecía sospechoso. Pero bueno. Ya matizaré más adelante, ¿vale? Bien... ¿Dónde estaba? Que me voy por los cerros de V da millones de veces. Esto me pasará mucho. Bien. ¿Qué más? Entonces. Por eso el tema de la planificación. Vale. Sí que pido ya... Vale. Disclaimers varios. Pido disculpas ya por anticipado de que el tema de la planificación, como decía, en ese aspecto no es lo que llevo mejor. ¿Por qué? Pues porque todavía me estoy matando en dominar el material para enseñaros mejor, poder profundizar y hacer cosas chulas. Problema de eso. No me estoy centrando tanto en tener fechas concretas, tareas de entrega. ¿Por qué? Porque eso es un paso que requiere más trabajo después. Tienes que tener dominado lo que quieres hacer. Tienes que tenerlo por anticipado hecho. Y entonces, pues, para esta fecha y tener una experiencia que te dice, los alumnos les lleva tanto. Entre que la varianza en vuestros perfiles es muy grande, sobre todo al principio, intentaré dar plazos largos y que llevo poco tiempo en esto, esto es difícil y os pido comprensión en ese aspecto. Entonces, claro, matizo aquí lo de, esto se supone que tiene unas 10 horas de dedicación semanales. También os insisto siempre, dadme feedback. Intentar trabajar, tirar. Vamos a trabajar entre todos. Vale. Voy a intentarlo y voy a intentar, pues, que las tareas sean una forma de marcar. Pero el material está ahí. Se puede ir trabajando en él. Se puede ir profundizando. Entonces, también, un poco, somos adultos, un poco de responsabilidad personal en ese aspecto. Y también, mis disculpas, porque entiendo que también es parte de mi tarea. Pero no me da pato. Vale. Voy a priorizar primero el tener, intentar, eso, dominar la materia más. Vale. Ahora os comentaré después también la planificación que quiero hacer y cómo, pues, este año espero que hagamos más cosas nuevas y interesantes. De hecho, pues, lo que está tan de moda ahora mismo, que son los LLMs. ¿Os suena? ¿Alguien sabe qué es LLMs? Nadie me sabe decir lo que es. Ya que son modelos que ya está dicho, que tú los encargas y puedes entrar con ellos como para una tienda. Eso es un uso. No tienes por qué programarlos. LLMs es, por ejemplo, Large Language Models, los modelos grandes del lenguaje. Gemini, Gemini, ChatGPT, pues, todas estas cosas que han aparecido en los últimos años con las que hablamos y que están sustituyendo a Google y les contamos nuestra vida. Hablaremos mucho también ahora de cómo usarlos. Del famoso prompt engineering, que me hace mucha gracia. Bueno, pero se me ha ido porque estaba hablando de LLMs. ¿Alguien lo recuerda? Se me ha ido. Bueno, pues, no sé. Decía que el currículum, en principio, no habla de ellos. No habla de transformers. No llega ahí. Se habla de Reders Neuronales Recurrentes y, no me acuerdo, el Long Short Term, no sé, LSTM, que no me acuerdo qué era, que era una evolución de las recurrentes, que eran, digamos, las tecnologías con las que se estaba trabajando en procesado natural del lenguaje, en LP, hasta hace poco. Pero no se habla específicamente de esto. Pues, entre otras cosas, porque igual el currículum lo hicieron hace tres años y esto está a una velocidad cambiando. Me gustaría llegar a trabajar con LLMs. Me gustaría consultar una API con LLMs. Me gustaría eso. Pues, lo estoy intentando meter. Quiero que este año lleguemos a eso y que veamos cómo es un transformer. Porque aún no lo sé yo también y tengo mucha curiosidad. Transformers es en lo que se fundamentan. Fue la gran revolución de un paper de 2015-2017, por ahí, Attention is all you need, que es lo que abre los transformers. Ver en Google y demás, que vaya sonando. Y es lo que permite que luego aparezca ChatGPT3 y nos vuele la cabeza. ¿Vale? Esa arquitectura es la que de redes normales la que lo crea. Pues, me gustaría llegar hasta ahí. El año pasado nos quedamos bastante lejos. ¿Vale? Por comentar un poquillo. Entonces, claro, vamos a estar, estaré trabajando más en esas cuestiones. Intentar echarle las horas a la medida de lo posible. Intentaré motivaros y también tirar de mí, hacer cosas nuevas, lo que queráis. Tirar para... Y lo que os genere curiosidad, hablarme. Y intentamos introducirlo. ¿Vale? No significa que luego vaya a exigir todo eso para sacar un 5. Que entiendo que también estamos liados. Y la cuestión será una cosa de mínimos y que sepamos un poco de qué va la vaina. ¿Vale? Intentaré en eso. ¿Vale? Entonces, en principio, con esto, pues, como todavía no soy capaz de tenerlo como me gustaría, que no me gusta que esto sea así, pues, la cosa está centrada en el examen. Y hay que aprobar el examen y, pues, esas cosas. No me gusta que sea así, pero entendéis las dificultades de la distancia, las dificultades de la materia, pues, todas estas problemáticas. Vamos a ver qué se puede hacer. Ah, calificación. Bueno, entonces hablo de exámenes. Tareas entregables, las del 20%. Esto va a ser regalado y va a ser para hacer seguimiento. ¿Vale? Eso implica también, y ya lo dejo acá también. Me voy a matar a corregir cosas si me las mandáis por tiempo y veo que os lo curráis. Y os voy a dar feedback. Le voy a dar feedback a quien se lo curre y quien me demuestre que quiere aprender. Esto no significa que juzgue a quien no. Entiendo perfectamente que no te dé la vida. No va a haber un criterio personal por mi parte. Y esto tiene que ver con que lo preguntaba la evaluación inicial. Hay gente que a veces pasa a la ingresante. No, quiero sacar la mejor nota posible. No, yo entiendo que haya gente que diga, quiero sacar un 5, pues, porque no me da la vida. Tenéis vuestra vida, sois adultos, a ver gente con familia, con trabajo. No es para juzgar, es lo contrario. Es para saber, y también saber a quién le tengo que echar un cable o a quién le tengo que dejar claro. Estos son los mínimos, no te metas en jardines. Vale. Intento que sea llegar a todo el mundo, a los distintos perfiles de alumnado. Pero por eso pido también que me deis feedback y ver dónde está cada quien. Entonces, agradezco a la gente que se involucre, que haga más cosas y que tire de mí para tirar adelante. Los que no, tampoco os cortéis en decirme, te estás pasando de frenada. Que también, a veces tiendo a ello, si me mola algo. Vale. Entonces, comuniquémonos como personas adultas, ¿vale? Bien. Y por eso también lo matizo un poco. Tareas de ampliación. Si leíste ese párrafo, suena a que casi os estoy diciendo no las hagáis. ¿Por qué? Pues, quiero decir, joder, por favor, no las hagáis para venderme la moto. Porque entonces es peor. No quiero leer cosas que digo, lo ha hecho porque se nota, joder. Se nota la parte de lo ha hecho para quedar bien conmigo, subir nota y no me está aportando nada. Y eso me genera una situación muy incómoda porque aparte tengo que ver si lo tengo que evaluar o no. Y a lo mejor estamos peleando por eso y estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, voy a dar más o menos feedback en el punto en el que estéis. Entonces, si no tenéis tiempo de corregir una solución detallada, pues tampoco tiene sentido que os la dé. Entonces, no me hagáis perder el tiempo, no os lo voy a hacer perder a vosotros. Lleguemos a un acuerdo según la situación de cada uno. Entonces, animo a que le dediquéis más horas, tiréis de mí, intentéis investigar y me pidáis más porque eso me va a motivar. Pero no es una obligación ni es para quedar bien con el profe, ¿vale? Cada quien acuerda sus necesidades. ¿Se entiende? ¿Es razonable? ¿Sí? Guay. Material. He dejado abierto bien, punto de referencia principal, el repo de GitHub, ¿vale? Vamos a trabajar mucho con GitGitHub. Aquí iré subiendo las cositas. Podría haber seguido con el mismo repo, metiendo commits y tal. Para que el seguimiento sea más claro, bueno, ya hablaremos mucho de esto y de cómo es importante. Ventajas de GitHub incluso que podéis ver, aquí podéis ver cómo yo voy modificando. De hecho, esto lo subí hace un rato y en la tontería, después de subirlo media hora después, ya añadí un par de correcciones, ¿vale? Y bueno, esto, aquí se ve, esto es el fichero viejo y la corrección que metí, hoy alas, pues aquí atrás lo ponía, alas, o en algún lado debería poner la hora del cómic. ¿Estaba fuera? A ver, aquí tiene que estar por narices, vamos a ver. Ah, hace una hora, es que estaba buscando, estaba yo escaneando, buscando un formato de hora y claro, hace lo de hace una hora, ¿vale? Entonces, esto lo hice hace una hora. Ventaja de esto, que si correjo, si meto correcciones en cosas viejas, podéis hacer un seguimiento de qué es lo que he cambiado. Podéis veniros aquí y ver exactamente qué líneas cambié. Y también he dado a ver, ¿por qué habrá matizado eso? Lo que sea, o preguntarlo, lo que sea, ¿vale? Esto es muy útil y hablaré también ahora dentro de un rato de la importancia de Git. Aparte, no me cansé de insistir, Git, GitHub, sobre todo Git, porque luego está GitLab, está BitBucket, hay otras forjas, no es lo mismo Git que GitHub. GitHub es una plataforma a la nube para trabajar con Git. Git es una herramienta de control de versiones de software desarrollada por Linux Tolvars, el creador de Linux, para el proyecto, para trabajar en el núcleo de Linux, de manera que se puede trabajar colaborativamente. Bien, en el mundo del desarrollo software, Git es obligatorio, no hay discusión. De hecho, comentaba siempre, hablaremos, después os enseñaré el surbe de Stack Overflow, algunos a los desarrollos sonará Stack Overflow, antes de que hubiera HGPT, era donde vivíamos todo el día, preguntando dudas de qué está pasando, qué le falla a mi código. Una plataforma de preguntas-respuestas centrada en código. Todos los años hace una encuesta de tecnologías más importantes, pasaremos sobre ello ahora dentro de un rato, sí y tal, para cosas relacionadas con lo nuestro. Y, por ejemplo, no sé si hace un año o dos años dejaron de preguntar qué sistema de control de versiones usas, porque desarrolladores era como 98,6 usamos Git, incluyendo la opción de no usar ninguno. Es un estándar, de facto. Entonces, ya dejaron de preguntarlo porque no tenía sentido. Hay que usar Git, ¿vale? Por eso es bastante útil, incluso lo de que tengáis vuestro perfil. Hay empresas también, digo, en el mundo del desarrollo, si mandas un currículum, deberías tener un link a tu GitHub o tu GitLab con cosas que has hecho, tus repos públicos, con tus proyectos. Hay empresas que eso lo valoran muchísimo, que ponen en una pila quién tiene un repo y quién no tiene. Y quién tiene una cosa pública con esto son las cosas que he hecho en mis ejemplos, ¿vale? Bien. ¿Alguno de vosotros tenía ya cosas chulas? ¿En quién entré? ¿Quién ha salido los cohetes? No está aquí. Ah, vale. ¿Eres tú? ¿Pohetes? No. ¿Tú a mí me habías hecho el ciclo de Teleco? No. Ah, vale. Me mezclé las dos cosas porque pensé que estaban relacionadas. Tú tienes la página y todo. Sí, yo ni la hice. Podéis tener vuestra pequeña página web también montada desde aquí, ¿vale? Las herramientas son muy útiles. Os recomiendo que con esto nos pararemos, aunque es más de desarrollo, pero es un contenido de pie y vamos a trabajar mucho sobre ello, ¿vale? Y ya comentaré que tengo pensado, pues, empezar a trabajar haciendo todas las tareas a través de aquí y corregirlas a través de aquí. Entonces, bueno, lo primero que no la tenga es que se vaya creando una cuenta en GitHub. Bien. Entonces, principal referencia, lo que vaya aquí en contenido, sobre eso va a ir el examen. Y sobre eso es lo que hay que saber. Resumiendo mucho. Ahora bien, tenéis abierto, y no está de más que lo consultéis, porque tampoco está tan mal como otros que hay por ahí. Foros, nada. ¿Dónde estaba? Ah, no. Sí, era uno de esos. Estoy tonto. Aquí, perdón. Es que me fui abajo. Tareas, material, vale. Y, sí, comentaba que aún así en los cursos os dejé por aquí abajo, ¿vale? Lo que sería el, bueno, que esto ya nos venía montado. El material fue revisado durante el curso de 22-23. Es el material que me encontré. La experiencia con el, no sé si alguno ya ha estudiado algún ciclo a distancia, ¿no? Vale. La experiencia, tanto de profes como de alumnos normalmente, es que si te ciñes al material este del ministerio, no le gusta a nadie. Y, principalmente, no le gusta a nadie cuando aquí te encuentras con los casos prácticos donde Elena le dice a Pepe y hay dibujitos y dices tú, pues, no sé. No sé si me explico, como ya tenemos una. De hecho, el año pasado, tengo por ahí si alguien lo quiere, un alumno del año pasado nos mandó un CSS, para que no lo sepa, CSS principal, no sé llamarlo lenguaje, forma de ponerle estilos a páginas web, ¿vale? Colores, formas, donde están las cosas. Mandó uno pequeño para esto autoconvertirlo en texto, solo texto y solo las partes interesantes, ¿vale? Para no tener que ver, que estar saltando los casos prácticos y estas cosas. Que tiene su sentido pedagógico, pero bueno, normalmente queremos meternos más en chicha, de verdad. Aún así, hay algunos ejemplos interesantes por ahí, podéis ver de qué va la cosa. Podemos hacer un pequeño repaso ahora, sí, igual para esto, ahora cuando veamos lo que son, como funcionamiento, y hago otro vídeo más de contenidos, entrando en materia, ¿vale? Pero bueno, que tenéis aquí todo el material oficial de consulta y apoyo, por así decirlo, ¿vale? Bien. Y algo más que comentaba... Comunicación ya está, tutorías presenciales. Bueno, yo creo que más o menos, ¿cómo vamos a funcionar? Está claro. Dudas sobre eso, en anticipación de lo que sería el foro de funcionamiento y tal. Claro, opiniones, críticas, cosas que se pueden mejorar, algo... Vale, dejamos esto por aquí. Descansito. 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 Gracias.